Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy tengo una receta que está buenísima, fácil y van a ver que les va a encantar. Es atún ahumado con guarnición de papas. Queda buenísimo, espero que se queden a ver toda la receta. Y recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos para este atún ahumado. Aquí tengo 500 gramos de atún ahumado. Vamos a ocupar un poquito de ralladura de jengibre fresco. Un chile serrano o seco puede ser, del que tengan en casa. El jugo de medio limón. Tres cucharadas de salsa de soya baja en sodio. Dos cebollitas cambray o de la que tengan. Dos dientes de ajo picado. Y una taza de agua. Esto es para el atún ahumado. Y para las papas, aquí tengo 500 gramos de papa cambray. Esta es morada pero puede ser blanca. Agua suficiente para cocerlas. Sal y pimienta al gusto. Tengo cucharada y media sopera de cebolla picada. Tenía cebolla morada, de esa le voy a agregar. Pero pueden utilizar la blanca. Un diente de ajo picado. También ocupamos una cucharada de mostaza. Y dos cucharadas soperas de aceite de oliva. Son todos los ingredientes. No es necesario que anoten nada. Aquí abajo, en la descripción del video, van a encontrar la lista de estos ingredientes para preparar este delicioso platillo. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar con las papas. Ya las tengo perfectamente lavadas. Las vamos a poner a cocer con un poco de sal. Aproximadamente, voy a dejarlas unos 15 minutos. Y las van a dejar ustedes hasta que estén suaves. Más o menos en 15 minutos están listas. Una cucharadita cafetera de sal. Y ahí las vamos a dejar. Recuerden, hasta que estén suaves. Las papas que puse a cocer ya casi están listas. Ahora en un sartén vamos a preparar el atún ahumado para que más o menos esté listo al mismo tiempo. Vamos a agregar en un sartén la taza de agua. Agregamos también la cebolla. Las dos cebollitas cambray que tenía, ya las tengo aquí partidas. Vamos a agregar también los dos dientes de ajo, la salsa de soya baja en sodio, el jugo de limón y agregamos también el chilito verde, chile serrano o puede agregarle cualquier chile seco. Vamos a dejarlo aquí un momentito que empiece a hervir para agregar el atún ahumado. Este atún está tan sencillo pero queda delicioso. Ya que está hirviendo la salsa que preparamos, vamos a agregar aquí el atún ahumado y lo vamos a dejar más o menos unos 8 a 10 minutos, cuando mucho. De vez en cuando lo vamos a estar bañando para que vaya tomando mucho sabor nuestro atún. Lo vamos a dejar tapado y a fuego muy bajito, lo más bajo que tengan en su estufa. Así. Las papas ya están listas, quedaron suaves, las escurrí y las partí a la mitad. Si no las quieren partidas, pueden presionarlas un poquito para machacarlas como si se hubieran desbaratado. Bueno, estas las voy a reservar y aquí en un sartén voy a agregar el aceite de oliva. Ahora, agregamos también la cebolla que tenemos también picada finamente. Vamos a darle aquí unas vueltas que se vaya así sonando. Y agregamos el ajo. El ajo que no se nos vaya a quemar para que no amarguen nuestras papas. Unas vueltecitas también. Ya empieza a soltar ese aroma el ajo. Es cuando ya está listo. Entonces vamos a agregarle las papas. Las que ya están partidas, cocidas y opcional pueden quitarles la piel si gustan. A mí me gustan las papas con su piel y yo se las dejo. Ya que están aquí las papas, vamos a agregarle un poquito del jengibre que tenemos aquí. Es nada más una pasadita. Pero no se imaginan el sabor tan agradable que le da el jengibre. Y huele riquísimo. Voy a ponerle nada más una pizca de sal. Y pimienta. Pimienta al gusto. Pueden agregarle la que ustedes quieran. Esperamos a que doren un poquito y las papas ya estuvieron listas. Como pueden ver esta comida queda en un momentito. Las papas ya están listas. Por último vamos a agregarle la mostaza. Vamos a revolver bien ya nada más para que tomen este saborcito de mostaza. Si no le quieren agregar la mostaza está perfecto. Quedan estas papas riquísimas. Con el jengibre que les agregué. No se imaginan lo delicioso que huelen estas papas. Bueno, ahora sí ya están listas. Le apagamos y el salmón está perfecto. Ya está listo para probarlo. El salmón como les había comentado ya está listo. Ahora le vamos a apagar al fuego. Y vean que delicioso se ve este, perdón no es salmón, es atún ahumado. Ahora sí vamos a emplatar. Le vamos a poner encima un poquito de la salsa que preparamos. Que quedó perfecta. No necesita que le agreguen sal. Para mi gusto no fue necesario. Que si ustedes quieren agregarle un poquito, pues lo pueden hacer. Agregamos papas. Ya la cantidad es al gusto. Con esas es suficiente. Y aquí creo que le voy a agregar un poquito más de esta salsa. Y ya quedó listo. El atún ahumado con papas quedó buenísimo. Espero que lo preparen. Me mandan su comentario a ver qué tal les quedó. Y si les gustó a su familia. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta nueva receta. Recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia. Compartirlo con sus amigos. Y deditos arriba. Y hasta la próxima receta.